Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero. Hoy os traigo un gameplay, gracias al señor Ozaru, de Goku Ultra Instinto contra Jiren en forma final. Showcase gameplay. Estamos a día 30. ¿Estáis viendo este vídeo? No sé si lo vais a ver en día 1. Quedan oficialmente 8 días para el Sparking Zero, 11 para el lanzamiento oficial del juego. Directamente... ¡Epa! Un momento, un momento, un momento, un momento. Quedaría un poquito, un momentito, que tengo que poner ahí los auriculares, ahí el audio. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver a este Goku Ultra Instinto contra Vegeta Super Saiyan 4 en el mundo de los Kaioshins, que es un combate bastante épico que vamos a ver aquí. Vamos a ver, pues bueno, cómo pega a este Goku. Por supuesto, Dragon Ball Sparking Zero es el juego, bueno, el mejor juego que vamos a ver de Dragon Ball, ¿eh? El mejor juego que vamos a ver de Dragon Ball, sin duda. Tenemos a nuestro Goku Ultra Instinto, que le está pegando al Vegeta. Tenía ganas de traer un gameplay de Goku Ultra Instinto, porque la verdad es que no había traído ninguno. Y traerlo, para mí, es una auténtica barbaridad. Tengo que dar las gracias a Ozaru, ¿vale? No tiene muy, 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 muy buena calidad, pero este gameplay a mí me merecía muchísimo la pena traerlo y compartirlo con todos vosotros para ver el aura de Goku. Cómo es Goku en Ultra Instinto, en Dragon Ball Sparking Zero, que yo no lo había visto. Tenemos el Final Sing. Madre mía. Madre mía, Goku Ultra Instinto, cómo zampa, ¿eh? Cómo pega a Goku Ultra Instinto. Además, han puesto la canción de Dragon Ball Super, que está muy bien. No se puede transformar en Ultra Instinto. Pega fuerte, ¿eh? Pega fuerte este Goku, ¿eh? Pega muy, pero que muy fuerte. ¡Guarino! Esto quiero volverlo a ver. Esto quiero volverlo a ver, ¿eh? Que la he liado un poquito. Quiero volver a ver esto, ¿eh, gente? Uf. Ni se te haró. Madre mía. Madre mía. Este Goku Ultra Instinto va a ser uno de mis personajes favoritos, sin duda, en Dragon Ball Sparking Zero. O sea, sin duda va a ser uno de mis personajes favoritos. Es una auténtica pasada lo que acabamos de ver de Goku Ultra Instinto. Y se transforma en dominado, ¿eh? Se transforma en dominado, gente. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Quiero ver cómo pega de fuerte en Laura y todo es brutal, ¿eh? Además, se ha transformado como en... Digásemos como en... Bueno, ha desbloqueado el potencial, ¿no? Se ha cambiado toda la escena de fondo. Uf, me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal. Algo que no me ha gustado de Ozarus, que ha metido la canción de Dragon Ball Super con la canción de gameplay del juego. Podría haber silenciado la otra, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Lo que vamos a disfrutar aquí es del gameplay y del Ultra Mega Instinto. Madre mía. Madre mía. Te destroza este Goku, ¿eh? Este Goku te destroza sin dudarlo. Bueno, quería enseñarnos un poquito de gameplay contra los Super Saiyan 4. Vamos a ver si tenemos aquí... Me gustaría ver a Jiren porque se supone que iba a enfrentarse a Jiren y no... Estoy viendo que se enfrente a Jiren. Se está enfrentando a su propio Goku. Madre mía. Madre mía. Alucino. Alucino con este Goku, ¿eh? ¿What? Ah, vale. He cambiado de escena. Ahora va a pelear contra Dispo, ¿eh? Va a pelear contra Dispo, que no es mala idea, ¿eh? No es mala idea la pelea contra Dispo. Ojo, cuidado, ¿eh? Mapa del torneo de poder, que me gusta mucho, que vamos a disfrutar en Sparking. Si no, me va a recordar a mí al Xenoverse 2 esto, la verdad. Me va a recordar al Xenoverse 2, sin dudarlo. Puñetazo que se lleva a Dispo. Rompe la roca del torneo de poder, que eso me ha gustado bastante. Me gustaría ver... Me gustaría ver... A Jiren por ahí. Una de las cosas que... El pelo de Goku no lo veo demasiado blanco. No sé si tiene algo que ver. Ahí está Jiren. Ahí está Jiren. Ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo, gente. Uf. Se lo come. Se lo come, ¿eh? Ahí quería ver yo, al marcianito, a Jiren. A Jiren. Bueno, ahora está utilizando... Ahora está utilizando a Jiren. 100% full power, ¿puede ser? No, ha utilizado el poder desbloqueado. O sea, ha entrado en modo en rage, digásemos. Medita. Me encanta la meditación, que está en Dragon Ball Xenoverse 2, también. Aquí no te va a aumentar el ki la meditación. Vamos, creo yo, ¿eh? Que no te va a aumentar el ki. Fuera. Tiene bastante vida, Bérgamo. Estos gameplays del señor O'Zaru son, como digásemos... ¡Guau! Se han vuelto... Los ojos rojos. Son gameplays donde la máquina no juega. O sea, es decir, enseña al showcase... Un poquito de los personajes, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí. Y ya está. Poco más. A ver. Venga, va. Dale, hombre. Uy. Lo va a reventar, ¿eh? Lo va a reventar, pero... Ahora es como que se ve mejor el gameplay ahora, ¿no? Diría yo. Madre mía. Ribrian. El mapa del torneo de poder es brutal, ¿eh, gente? El mapa del torneo de poder me ha cautivado, me ha fantaseado, me ha encantado este mapa del torneo de poder. Me parece increíblemente fantástico. Vamos a disfrutar de este juego una barbaridad, ¿eh? Vamos a disfrutar de este juego una maldita barbaridad. Pero una maldita barbaridad. Me encanta Jiren, ¿eh? Me está gustando mucho lo que estoy viendo del señor Jiren. ¿No se enfrenta a Goku el tránsito? Hola, está por aquí 100% full power. A ver, un momento. Guau. ¡Hola! Se ha cabreado. A mí Jiren me gusta mucho, ¿eh? Se ha cabreado, ¿eh? Se ha cabreado. Lo que no mola es que no juegue contra la máquina. Eso es lo que no mola. Pero vamos, que Jiren está pegando palizas. Eso por descontado. Bueno, chicos, vamos a dejar el gameplay aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo traerlo. Traeré más cosas. Hoy ha sido algo cortito porque quería hacer mención a Goku Ultra Instinto, que a mí Goku Ultra Instinto ya sabéis que me encanta, que es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball. Me parece una barbaridad. Me parece increíble. Me parece súper, súper épico. Podéis darle al botón de like y suscribiros al canal si no estáis suscritos, ¿vale? Canal secundario oficial. Me podéis seguir. Pronto volveremos con el contenido. Ahora estamos preparándonos para el Sparking, con lo cual es increíble pues teneros a todos ahí. Y nada, poquito más. Espero que le deis al botón de like. Sortearemos un Sparking en cuanto salga el juego. Así que me gustaría que estuvieseis suscritos al canal con la campanita activada, dándole al botón de like y demás. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Como siempre, Saiyan. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!